Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo abrir un archivo JSON en Windows. Yo ya tengo aquí un JSON de prueba. Ustedes van a poner el JSON que necesiten abrir. Vamos a hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo, por ejemplo, primero con el navegador. Aquí pueden arrastrar, abren su navegador y arrastran el archivo hacia su navegador y vean cómo aquí ya lo abre. Y pueden ver el contenido de ese JSON. La otra opción es abrir un bloc de notas. Y si arrastran lo que es el archivo al bloc de notas, vean cómo aquí también lo abre. ¿De acuerdo? Y aquí pueden ver lo que es el interior del JSON. Sin embargo, vean que no viene como con una sintaxis correcta. Entonces lo que les recomiendo es que usen en un editor. Les recomiendo el editor de Visual Studio Code. Está para Windows. Es gratuito, ligero y aparte pueden instalar varios plugins para poder mejorar lo que es la funcionalidad. Para aquellos que no lo tengan, pueden venir aquí a Visual Studio Code, entrar a la página oficial, descargarlo desde aquí y se instala como cualquier programa de Windows. Nada más le dan Next, Next, Next. Y como les comenté, es gratuito, ligero y aparte como les mencionaba, pueden instalar varios plugins de manera gratuita. ¿Ok? Y lo único que tienen que hacer es venir aquí a su archivo, arrastran hacia el editor, le dan Open. Y aquí vean como ya se abre este editor y viene ya con, por ejemplo, vean como estas llaves tienen un distinto color, estas otras y ya tienen un poco más de estilo para que ustedes puedan leer mejor el JSON. ¿De acuerdo? Y así de sencillo es como abrimos un JSON en Windows. Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.